Buenos días. Bueno, había finalizado el vídeo anterior diciéndoos que últimamente la asociación me atracaba pues un día o dos por semana. La verdad que era bastante poco en comparación con el número de veces con el que lo hacía antes. Y había días que Janía aparecía por allí, llamaba por teléfono y decía que no podía ir y que claramente me estaba dejando ir. Me pasaba los días en la cama comiendo y vomitando y estaba totalmente deprimida. Había vuelto a caer y yo lo sabía y que lo que ocurría era que la Navidad estaba cerca. Esos días en la cama me recordaban a todos esos meses, diría incluso años, en los que mi cobijo había sido eso, mi cama. Esos días en los que no distinguía si era de día o de noche, si eran las once de la mañana o las seis de la tarde. Todo ese sinsentido a la vez lleno de sentido para mí. Esos días en los que te levantas por la mañana y el desánimo, la falta de vida y toda esa no energía eran mi normalidad. Solo comer, vomitar, dormir y pensar en por qué la vida era tan infame y soez me hacían sentir ruin. Pero a la vez me envolvían en un torbellino de dicha y bienestar difícil de interpretar, de imaginar, de comprender. Así giraba mi mundo y así giraba con él. Ese sentimiento de tristeza, de pérdida, de ira, de inutilidad, de desesperanza, de abandono, de odio a mí misma, de culpa. La verdad es que jamás le deseo a nadie sentirse así. Desde el fatídico accidente, las navidades jamás volvieron a ser las mismas. A día de hoy no hay días, horas y minutos del año que más odie que los que se encuentran entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Ambos inclusive. Para mí esos días carecen de sentido y de emociones positivas. Lo cierto es que soy incapaz de controlar las emociones negativas cuando se avecinan dichas fechas y tan solo pienso en autodestruirme. Mi cuerpo tiene un radar y comienza a temblar ya a comienzos del mes de noviembre. Muchos de vosotros ya sabréis de lo que os estoy hablando. Bueno, no pise la asociación hasta el 7 de enero del año 2015. Empeoré bastante, dejando la enfermedad importante mella en mí. La psicóloga y la nutricionista me dijeron que había perdido bastante peso y que debía de ponerme manos a Laura para comenzar la recuperación. Yo estaba concienciada, pero lo cierto es que el tema de los alimentos prohibidos lo seguía llevando bastante mal. Llegamos al mes de marzo y yo seguía teniendo atracones y no llegaba a aceptar esos alimentos prohibidos. Era algo inaceptable para mí y quería curarme en toda regla, pero sabía que necesitaba más ayuda. Esa no era suficiente. Quizás fui impaciente, no lo sé, pero estaba muy cansada. Eran muchos años. Mi agotamiento era tal que necesitaba algo más. Y a lo que me estoy refiriendo es a una hospitalización. En la asociación me estaba pasando un poco lo mismo que con las terapias. Cuando me iba a casa, volví a recuperar el control sobre mi cuerpo y la comida. Eso cuando iba a la asociación, porque cuando no ya me ocupaba el día entero en hacer lo que yo quisiera. Necesitaba a alguien que realmente tuviera un control estricto de la comida sobre mí y que estuviera mañana, tarde y noche, vigilándome cada minuto. Cada instante era importante ya que cada episodio era un paso atrás. Bueno, busqué por internet, me informé bien y me encontré con un centro privado de trastornos alimentarios en Barcelona, el cual contaba con una unidad de hospitalización de 24 horas. Teniendo en cuenta que este centro contaba con buenas referencias y que necesitaba ayuda urgente, sí o sí, no le di muchas vueltas, cogí el teléfono y pedí cita. Cuando ya tenía la cita pedida, hablé con el equipo de la asociación y a mediados del mes de marzo la dejé. Digamos que estoy entrando en una tercera fase de tratamiento. Estamos ya en el año 2015 y comencé en el año 2008 con terapia. O sea que siete años de tratamiento y la cosa va para largo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y en el próximo pues continuaré contándoos cómo va el proceso. Como siempre, muchísimas gracias a todos y nada, pues un abrazo muy fuerte y hasta el próximo martes. Un besote. Chao. 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 Chao.